¿Qué es la gladiola de México? Los precios estamos dando a 15 el ramito ¿Está igual que el año pasado o si aumentó? Está igual, no le hemos subido nada ¿Y si la demanda es mucha? Es poca la demanda que hay ahorita, está calmado ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen? Tenemos esperanzas de que se componga, que se venda bien los días, meros días ¿El mero día es cuando más se ve la venta? El día primero y el día dos ¿Y la gente ya empieza a acudir? Ya empiezan a limpiar, ya llevaron otro ramito poquito Bueno pues como podemos ver es el crisantemo el que más demanda tiene para la celebración del Día de Muertos Que según nos explicaron es de aquí mismo de la región, aquí se cultiva esta flor Así mismo nos explicaron que hay otra flor que viene desde el Estado de México Sin embargo es el crisantemo el que más demanda tiene Informo para TV Diario Miguel Ángel Silva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!